La historia muestra que cada vez que la humanidad da un salto hacia la innovación, el beneficio no llega inmediatamente a todos. Con la computadora e internet no fue distinto. República Dominicana tiene internet, sin embargo sus beneficios aún no llegan a todos. Ahora esto va a cambiar definitivamente. Danilo va a crear la República Digital, un programa inédito en nuestra historia que va a garantizar, entre otros beneficios, banda ancha para todos. Una computadora para cada estudiante y una computadora para cada maestro. Servicios online, donde quiera que estés. Y apoyo a los pequeños y medianos productores para que ingresen en el comercio digital. República Digital colocará a República Dominicana en el mapa mundial de las potencias tecnológicas. Danilo Presidente.